No sabéis como tengo la garganta Del aire acondicionado, tío Odio el verano Bueno, en verdad odio el verano cuando estoy en Madrid En Almería con la playa doy bortaleta Tal y como hicimos hace un año, volvemos al outlet de Madrid Al outlet de lujo, de las rozas Con esta cara de recién despertado y con la garganta Más inflamada que Ed y Eddie Bueno, vamos de compras, ¿no? ¿Dónde vamos? A las rozas Sorpresa, a las 9 de la mañana A desvirgarme, bro Pues nada Las rocillas Las rosas, no las rozas Pone las rosas arriba Tío, la roza está tan cerca Las rosas, bro Estamos en la Roza Village Para la gente que esté suscrita al canal desde hace tiempo No será nada nuevo Pero antes de decir que gracias a Revolus por patrocinar este vídeo Ya que gracias a ellos se pueden hacer estas cositas de compras Obviamente, tanto compras, viajes Todas las cosas que hago en el canal Que necesitan pasta En estas marcas como Revolus Es posible Y como la última vez Si clicáis en el link que está en la descripción Solamente con registraros tenéis 20 euros en la app de Revolus Para gastar en lo que queráis Vamos para adentro También os digo que deis un puto like Porque la madre que parió al sol que hace ahora mismo Tío, venía aquí a las 2 de la tarde Lo bueno es que no hay gente Pero normal No hay suricato No hay suricato Quiero un aislate Ponme el pequeño Yo ni que soy Hablaba con Giorgio El otro día Que lo más parecido a un elixir de un videojuego En la vida real es un zumo de naranja Realmente O sea, que es lo más parecido a un rollo elixir Que te da fuerza En el sentido de sabor y refrescor, ¿sabes? Un ronco Un ronco Te deja roto, bro Es la poción de Asterix y Abelix La cost Una entidad en la que entramos Ya la primera vez que vinimos a hacer el otro video Ya lo consiguió Precio retail 130 Precio ola 87 pavos Estos son caros, tío De cojones Pantalones cortitos también 66 pavos, tío De 110 34 Precio ola 73 Y aquí pone 66 al final Flipas ¿No ha querido un bañador? Sí 100% me tengo que dar un bañador Es que la puedo usar de pantalón incluso también Es lo suyo Como hay muchas cosas de invierno también, obvio Al final lo que trae mucho aquí son Temporadas anteriores Por lo que, bueno Si quieres comprar para el invierno aquí te hace una buena comprita, la verdad Esta cabin, por ejemplo, es súper bonita, tío Lo que pasa es que solo queda una 3XL Esto se habrá vendido 100% Y el precio, fijaos, tío Menos 51% Vario 85 Está 34 Está muy bien, tío Madre de Dios Para ti y para mí Y andamos así Dios santo, qué grande es También decir que como en este outlet que hay mil rebajas También podéis tener hasta un 30% de rebajas Con el cashback ofrece Revolutus utilizando su app y su tarjeta Tenéis hasta un 30% creo que ahora mismo en Adidas O sea que es una locura Un 30% en Adidas, no me equivocaba 4% en AliExpress 4% en Nike 9% en Just Eat 9% en Converse Pandora El cashback, si no lo sabéis, significa básicamente que por lo que compres Te devuelven el porcentaje de lo que os pongo aquí en la aplicación Es decir, si compras algo por 100 pavos Devuelven el 30% Devuelven 30 pavos Es una locura Siguiente parada Asics Tengo ganas de pillar una Asics rollo running Pero para vestir Es algo que he visto muchísimo en Londres Y a ver si aquí encontramos algo del estilo Algo de Asics rollo map vestir Pero más running, ¿sabes? Hay en los 14 que también las tienen calitos en plateado Están guapas, tío Esa la que estaba viendo, tío Esa la tiene esta Y la tengo en base Está sácamela en base, tío ¿También alguna? Igual estas, me gusta De una, ¿verdad? Si se parecen yo que era una Salomón, tío Mira Esto es Kiko Hostias Esto es Elite 3 con la zona de running light ride Qué locura, tío Joder Y esto ha llegado aquí a outlet, tío Es rollo performance Con zona anti-trianta Pero llevas gel en toda la suela Esto es lo más blando que tienes Lo que haces es usar literalmente las de correr El gel Al final lo usas aquí en toda la suela Joder Hola, el sneaker de gel Siguiente tienda Bueno, esta es la parte del día, ¿no? Yo creo Porque aquí no No creo que haya de hombre, ¿eh? Creo que la última es que entramos Ah, esto es perfumería entero Hostias Mira estas cabrones con los looky de dónde Las zapatillas Realmente lo que quiero aquí de Prada Algo rollo bolsito, tío Realmente Que de ropa de Prada tampoco es que me apasione nada, tío Nada, todo lo que tiene son huevositos más grandes Me gustaría algo más pequeñito Algo mucho más pequeñito Pero no... Nada, todos son bandoleras, riñoneras Carteras Pero nada... Nada pequeñito del tamaño que yo quería Y de gafitas también Me hubiese gustado más Prada El rollito más... Años 2000 Pero todo es como aviador Es que no... No me tenia de... Dime ¿Me han dicho que no grabé más? Nada El nube de Spiderman Hola Hola ¿Dónde está tu padre? ¿Qué pasa? Bueno, lo que decía Ah, sí, voy bro Sí Me encantan vuestros vídeos Gracias, tío Lo que decía Que me han echado de la tienda por estar grabando Lo que me extraña O sea, no había nada de lo que quería Quería algún bolsito, pero no había nada Lo que me extraña Y qué pasa también En el corte inglés de Serrano Es que hay muchos asiáticos Haciendo directo Con una aplicación Que no sé cuál es Y están todo el día En el de Serrano O sea, perdón En el corte inglés, tío Lo he visto mil veces Haciendo directo Enseñando todas las prendas De arriba y abajo A los chinos lo dejan A mí no me dejan grabar un puto vídeo Con una cámara del 2001 Cojones Sí, pero aquí tenemos la última tienda Que vamos a visitar Que es la de Archive Sneakers Que es una tienda de reventa Que es nueva aquí en Madrid Que está también Si no me equivoco En el centro comercial El Wow Uno que han abierto en Gran Vía Está tanto allí como aquí Se supone que los precios Son bastante altos Así que vamos a ver qué tal Qué locura Qué cojones Es de Yeezy, ¿no? El Ford normal es ¿Cuánto? Las tiene nada ¿Cuánto? 275 Una polla, que locura 275 euros 275 Estoy dando flojo Para que no me... A ver las pandas A ver cuánto las tiene 445 euros 445 euros Qué locura Qué locura A ver esta Bro 400 en las Smoke Grey, tío 400 en las Smoke Grey, bro Ya, esto está para vender aquí Qué barbaridad Estamos pensando a ver si entramos a Polo Está muy guapo el bucket Vamos a ver el precio Que lo pondrá por aquí A ver Camiseta Gorro Hat 45 pagos, ¿eh? A ver, a ver, a ver Comprilla Lo primero El Polito este que ya habéis visto Me ha salido por 52 pavetes Se supone que valía... Lo tiene que poner aquí, ¿no? Aquí De 87 a menos 35 pago 52 40% de descuento, ¿no? Gorrita de Polo Y Polito Blanco Cero descuento 126 euros Las Asics 99% O sea, no es... Te imaginas Un 29 euros Las abaticiones Me pagan a mí 99 euros Esta no sé cuánto descuento ha sido Pero esta ha sido descuento tocho Porque las Asics Bueno, rollo Estas valían 180-190 pavos, ¿eh? Un descuento tochísimo, tío Y por aquí de la cost Esta sincha compra roja En verdad, ¿eh? No me he catado hasta el punto de ahora, tío Pantaloncito corto El Polito verde Y... El Polito blanco Rollo toalla Aquí igual 41% de descuento en todo, tío 134 De salido las otras cosas de la cost 134 pavos Tres piezas de la cost Es una locura, tío Le voy a pillar este Este va a tenerlo al lado del PC, tío Ah, y aquí se le pone agua, ¿eh? Uh, se le cambia la luz Que por pillármelo, ¿verdad? Te tienes que pagar lo del Starbucks, seguro Ah, hostia Pues se lo voy a pagar Fíjate tú Con la aplicación de Revolut Con la cual puedes hacer envío de dinero Al instante Mientras los dos tengamos Revolut Tú tienes Revolut también, ¿no? Sí ¡Ay! Entonces Sí se puede Podría hacer envío de Revolut a Revolut El momento Así cuando los cabrones de tus colegas No te paguen las cosas Te las puedes pagar el momento Con esta movil El Giorgio De repente 200 euros todavía A mí 40 ¿Ya hay 40 pavos? Sí Es que debe de dinero siempre el cabrón, ¿eh? Pero siempre quise de pequeño Un tiburón de estos para la piscina, tío Bro, ¿compramos algo para tu piscina, tío? Sí, también ¿Alguna movida, tío? Esto llega a Barcelona Sí Desde arriba ¿Cuánto vale? Un pavo Un euro Brillámonos cuánto, bro Si los tiramos Si los tiramos Si los tiramos En directo No, había un paro Venga Venga, vamos Mira, eh Bueno Estoy en casa de nuevo Decid que me he puesto malísimo de la barriga Por lo que estoy sin hacer directo Hasta que en principio Cuando suba este vídeo Cuando esté subido Estaré en directo Sorteando el polito Que os he enseñado antes de los comentarios Pero bueno Mientras tanto Tomo un poquito de suero Y por último decir Que con la tarjeta de Revolut Me he pedido estos pantaloncitos de Weekday Ya sabéis que es una marca inglesa Una marca de Londres Por lo que obviamente Para pagar en esta tienda Y que el cambio de moneda Me saliese mejor He utilizado Como es lógico La tarjeta Y otra cosa Es que estoy buscando Las Nihara y Asugiro Que son japonesas Y están agotadas en todos lados Por lo que seguramente Tendré que pedir las de Japón Por lo que como es lógico Usaré mi tarjeta de nuevo Para dejarme de rollos De líos De que no haya pago raro Y para que el cambio de moneda Igualmente me salga más barato Así que Shhh 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 Shhh